¿Qué es el proceso empresarial? Todo proceso empresarial se compone de una serie de actividades independientes. Cuando escribimos las que están relacionadas entre sí de forma estructurada, entonces estamos ante un sistema de negocio. Estos dependen del sector y no hay normas al respecto, pero es importante que se expliquen detalladamente las principales actividades y procesos previas a la oferta de su producto o servicio. Por ejemplo, el desarrollo de un software, el desarrollo de un prototipo o las pruebas de mercado. Esto es importante porque se mostrará el conocimiento del equipo emprendedor sobre las implicaciones económicas y operativas de la idea. Algunas de las preguntas que te ayudará a completar esta sesión son ¿Cuáles son las actividades principales de negocio? ¿Qué actividades incluidas en el plan serán ejecutadas por la propia compañía y cuáles serán realizadas por terceros? ¿Cuál es el mecanismo de generación de ingresos? En esta sección, el equipo emprendedor va a explicar cómo visualiza la estructura organizacional inicial de la iniciativa. Las empresas nacientes no tienen estructuras organizacionales complicadas. Por lo tanto, plantea una muy sencilla en donde expliques cuáles son las responsabilidades, la discreción de los cargos y cuáles de esos cargos y funciones van a estar cubiertas por el equipo emprendedor. Deben responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las posiciones o cargos que conforman la organización inicial? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada cargo? y las habilidades y conocimientos requeridos a las personas para ocuparlos. ¿Quién del equipo emprendedor ocupará cada cargo? ¿Qué posiciones están vacantes? Es decir, ¿qué no pueden ser cubiertas por un bienvenido del equipo emprendedor? ¿Y cómo van a cubrirlas? En la última sección, los recursos requeridos tienen que hacer una primera estimación acerca de las necesidades financieras para implementar tu idea. Es importante que los montos que allí se reflejan estén adecuados a la escala del proyecto y a los alcances que pretenden lograr con la implementación de tu idea de negocios y digital. En caso de tener alguna duda, puedes visitar la página web concursideas.com o ubicarnos en nuestras redes sociales arroba concursideas.